La gente regia, por favor. No, lo único que me dice, ahí vamos, ahí la llevamos, sigamos así. Esto solamente es un preámbulo. ¡No se pague! ¡Estamos calentando! ¡Estamos calentando! ¿Y nosotros qué? Amarilla, señor. Amarilla. Déjalo. Mano floja, por favor. Todo aquí es por quemando. Y el equipo del Cruz Azul, Yandu Berger, Erika Adelay. ¿Cómo que el equipo es el Cruz Azul? Sí, hoy representamos. Exacto, es Cruz Azul, Monterrey. A ver quién gana. Vamos a comentar, ganan y después vamos a perder. Cuidado porque hay castigo. A todos los aficionados del Cruz Azul les mando un saludo. Recuerden que cada gol es fletazo. ¿Y cómo estás diciendo, Adel? Erótico, es erótico. Si no puedes hacerle... Y tú tienes que hacerle... Como charapobas. Y ustedes dos tienen que pujar. Y te hagan tu nominado. No, no, no. Amarilla por lo de la pujada, señor. Lo de la pujada amarilla, por favor, les voy a cargar. Ahora sí, vamos a empezar, que ya les quiero pegar. A ver, va. ¿Viste, por favor? Vamos a empezar. Que empiezo rápido. Vámonos, ya está. Ahora sí, viene el equipo. El Cruz Azul dominando, no. Es Monterrey. La rey general. ¡Ey, ey, te lo estás... ¡Ey, ey, te lo estás... Están checando el VAR. Ese gol se anula. Vamos 0-0. Bien. Monterrey, Cruz Azul, juegue. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Pero se la estás dando a él. Sí, ¿cierto? Ahí. Pero bien. No, bien. La parada espectacular. Adel no quiere la nalgada. Uf, qué cerca estuvo ahí. Adel, qué defensa, Dios mío. Rod la tiene ahí. ¡Ay, métala! ¡Ay, ay! Puede ser. A ver qué va a ser. Recuerden que esto... ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Para acá! ¡Puede ser las manos para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Soplale! ¡Todo sopla! ¡Todo sopla! ¡Todo sopla! ¡Cuidado ahí! ¡No está en la defensa! ¡Puede ser, Cruz Azulino! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Puede ser meter esa mano que nos van a anular el otro gol! Exacto, lo expulso, ¿eh? Lo expulso del partido. Esto se está poniendo color de hormiga. Está espectacular. No se sabe quién puede ganar. ¡Qué buen tiro! ¡Uy! ¡Uy, no! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, la tensa! ¡No! ¡No se está festejando! ¡Ya está festejando! ¿Qué hace ahí? ¡Cuidado! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Buena palabra, Erika! ¡Qué comunicación! ¡Ele equipo rito la para, sí! ¡Cuidado ahí! ¡Qué han dicho! ¡No festejes! ¡Ay, no, no! ¡Hay comunicación en los regios! La pandilla le está diciendo ahora, no festejes hasta que no metas gol. ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! ¡Bien! ¡Está bien, está bien! ¡Bien! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡No, no, no! ¡No metas un por gol! ¡No metas un por gol! O sea, el partido se acaba cuando... ¿Ah, qué? ¿Cuándo se acaba? ¿Y tú? ¡No, no! Usted es el capitán, señor. ¡Esto es el capitán! ¡Póngase el aguinole! ¡Pompi, por favor! ¡Póngase de aquí! ¡Ah, eso! ¡Esto es! ¡Esto es! ¿Verdad? ¿Listos? ¡Váganse! ¡Toma, que se vea! ¡No, mamá! ¡Qué te pasa! ¡No, ok! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Oye, pero tienes que pujar! ¡Ay, ay! ¡Se me vio! ¡No, no, no! Espérame, tontito, no! ¡Otra vez! ¡Cuidado de aportes! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Venga, venga! ¡Va ganando Cruz Azul! ¡1-0! ¡Ojalá que empaten los rayados! ¡Ahí va con todo! ¡Es que Roslas! ¡No! ¡Eso es imposible! ¡Ay, ganamos! ¡Y qué momento pasó! ¡No, Cruz Azul! ¡Pero para abajo! ¡Oye, solamente gana aquí Cruz Azul! ¡No, málalo! ¡Es la realidad! ¡Ok, ahora le toca a ella! ¡Prepáralo, por favor! ¡No, el grito! ¡Pero leve! ¡No, tranquilo! ¡Y luego el capital también! ¡No quiero ni voltear! ¡No quiero ni voltear! ¡No, fuera! ¡No, fuera! ¡Venga, por favor! ¡A ver! ¡No quiero ni voltear! ¡Juega ahí! ¡Una, dos, dos! ¡Golpe! ¡Golpe! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡No quiero ni voltear! ¡Volteo y está el monitor incluso! ¡Selvie! ¡Selvie, selfie, selfie! ¡Selvie, selfie, selfie! ¡Por favor, todos ahí! ¡Venga arriba! ¡Venga!